¿Qué nos sucedió? ¿Qué nos sucederá? Las cosas no son claras, o así lo veo yo Detrás de cada sí, detrás de cada no Se esconde alguna forma de apuñalarme otra vez Otra vez, otra vez, no me quiero equivocar No me engañes otra vez Y otra vez, otra vez, otra vez No me quiero equivocar, no me engañes otra vez Y aquí van, y aquí van, y aquí van Las mentiras y al final ¿Quién realmente es de verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!